Para el alcalde de Gualmatán, Óscar Dorado, los anuncios de recorte presupuestal de las transferencias de regalías no solo trastoca los planes de gobierno, sino que pone en riesgo la ejecución de obras de infraestructura y programas sociales en esta región de la exprovincia de Ovando. Según el mandatario local... Yo creo que son claras las advertencias que hace el señor procurador y todos los que somos funcionarios públicos sabemos que tenemos que respetar unas normas, unas leyes y los que tenemos claro en esto no tenemos ningún problema. Pero sí también pedimos al gobierno que afiance mucho más las políticas públicas porque hay muchas exigencias. Simplemente los alcaldes de sexta categoría nos limitamos a cumplir las órdenes que hace el gobierno nacional en cuanto a diferentes situaciones. Advirtió, sin embargo, que esta situación es muy compleja debido a que los municipios de sexta categoría son los que más van a sufrir los recortes. Pues yo creo que hay muchas situaciones difíciles en los municipios. Depende también de la gestión que hacemos los diferentes alcaldes y ya está en la dinámica de cada uno en el tema de la gestión.